jajajajaja chau ahora que pasa? esta esta quieres peor la tuya y ahora que? mirá, es como ha caído en esta jaula una rata y un conejo y ahora que? la rata alicia el conejo si, si ahora que? ahora como jugamos esto? mira que pedazo me cabe mira que pedazo parece el hijo de los conejos la dije ¿qué hacemos aquí, Andrea? dejamos el conejo y nos llevamos la rata claro prueba a ver a ver, saca tu conejo saca tu conejo a mí me da risa lo saco es que es peligroso es muy peligroso porque es muy peligroso no se constran, no se constran ahora sí qué látima, macho mirad lo que le has hecho mirad lo que le has hecho qué malas son, macho qué látima, leche venga qué buena leche son malas espérate no me miras que me vuelve no me miras que me vuelve voy a enseñarles el este mira qué montón hay aquí este es el que más tiene de todo sí este es el que más tiene de todo pero verás que este campo de todo está vamos más chulo que nada aquello de aire qué le pasa madre de dios exagerado qué grande qué grande bueno madre mía no habéis visto lo que le ha hecho lo que le ha hecho la rata conejo me cago en la leche la ha viciado bueno vamos a por otra conmigo no he tenido la misma suerte mi gente siempre, siempre para arriba cuidado que son muy muy peligrosas muy peligrosas ha 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 ha